Ya hay cacón, se bañó, ya hay agua en Bellavista, en esos sectores, un poco pero hay agua, Bobolo se bañó también, pues si es día ese, ya hay agua, había mujeres y hombres ahí en Bellavista que tenían tres días, las mujeres sin bañarse las popolas, porque ellas mismas lo decían ahí, tres días que no ve agua, y yo bueno, y los hombres rumbo a las charcas, el ser de las charcas de noche, repleto, principalmente del hoyo de Bellavista, arrancaban en fila india, hombres y mujeres, ya ustedes saben, pero ya hay agua, hay agua, la intervención rápida del ingeniero Andrés Burgos y el equipo, pues resolvieron rápidamente, porque ya no se aguantaba más esa situación, yo imagino que en el reparto Peralta también, llegó el agua, muy poca pero para abastecerse, y ahora hay agua por un tubo, entonces, ahí está, en esa parte, que había dificultado con un tubo, que estaba filtrando debajo de la zapata de una casa, pero parece que solucionaron parte de ese problema, lo importante es que ya los moradores, de sector de Bellavista, reparto Peralta, esa zona sur, está recibiendo el apreciado líquido, y el hoyo de Bellavista, incluyendo suelo duro también esa parte, así que, ahí está, vamos a materia ahora, por un, en Sabana,